Bueno este versus será un caos total y espero que lo disfruten jajaja. Historia. Bueno que puedo decirle de Jason que no se haya dicho ya. Jason nació con la catastrófica enfermedad llamada hidrocefalia la cual desfigura terriblemente el rostro y otras partes del cuerpo, gracias a esto es objeto de burla por los otros niños del campamento de Crystal Lake, hasta el punto de empujarlo al lago y este sin saber nadar muere ahogado, todo esto ya que los calenturientos cuidadores no prestaban atención a lo que podrían estar haciendo, su madre Pamela Borges completamente indignada y con razón, toma las riendas y se propone a vengarse de estos desgraciados sin cuidado. Ella es la principal villana de la primera película de viernes 13 lanzada en 1980, y no Jason como muchos creen, este después de que su madre muere decapitada, reaparece como un super zombie y con sed de venganza por la muerte de su madre, matando a todo el que se acerque al lago Crystal Lake, haciéndose prácticamente el dueño del lugar. Su máscara de hockey, aunque no siempre la tuvo ya que primero llevaba puesto una especie de saco en la cabeza y luego la encontró solidificando al personaje. Además de estar en cualquier lugar me refiero a que estuvo en Manhattan, en el infierno, en una pelea contra Freddy e incluso en el futuro ya que estuvo congelado por millones de años luz. Este es la seres casi inmortal, ya que ha muerto más veces que Grilin y sigue volviendo una y otra vez, además de volar cabezas con simples puñetazos aparte de tener una gran variedad de armas, como un hacha, cuchillos, lanzas y muchísimas otras pero su principal y el que lo caracteriza es un gigantesco machete. Con el cual puede hacer picadillos a la gente, incluso es capaz de alcanzar a cualquier tipo, no importa cuando corras ni tampoco que tan rápido seas, Jason te alcanzará y te matará. Historia. Carly Witte era una universitaria atormentada por sus compañeros y sobreprotegida por una madre fanática religiosa, una adolescente tímida desarrolla poderes sobrenaturales cuando una broma pesada la humilla especialmente. A partir de ese momento, su venganza será terrible. Basado de nuevo en un libro del majestuoso Stephen King, la primera cinta fue lanzada en 1976. Teniendo un remake en 2013 igual de bueno que el original, ambos manteniéndose fiel a la novela gráfica escrita por King en 1974. Es muy tímida e incapaz de hacer daño a alguien, al menos al principio, antes de las crueles burlas y bromas que duplicaron después de su primera menstruación en plena ducha. Su principal habilidad es la telequínesis con la cual puede mover objetos solo con la mente, haciéndola muy difícil de atrapar. Y bien amigos ¿Quién creen que debería pasar a la siguiente ronda? Díganmelo en los comentarios, espero que se den cuenta del trabajo que conlleva hacer estos versus y me den su apoyo compartiendo los vídeos, un saludo y hasta pronto.